21-4 dejó Jorge Pring acercándose a la última curva, rescate sigue persiguiéndolo cuando vienen ya los 500 finales en el tercero pasó Espileo, en el cuarto Faschevere cuando entran en la recta final, Jorge Pring dominando la carrera Jorge Pring está en la punta, rescate ataca para el segundo lugar, en el tercero viene Espileo pero Jorge Pring se escapó en 43-3, a pesar del paro de agua les gana galopando el caballo Jorge Pring compró a los doñes, muy fácil, el pupilo de Juan Arias galopó la tercera, el 4 Jorge Pring el segundo lugar para el caballo rescate buenas a todos, bienvenidos al canal de Bruce Daniel, hoy lamentablemente con una triste noticia para el mundo deportivo y el medio hípico que es la partida del gran entrenador derby winner, el legendario Juan Arias entrenador del ejemplar cañonero, lamentablemente ha partido de este mundo a los 83 años de edad el entrenador lamentablemente contrajo el COVID-19 hace unas semanas y se fue descompensando y ha sido una gran pérdida para el mundo porque este señor de verdad que aportó muchas, muchas, muchas alegrías a el hipismo venezolano, al turco venezolano y este señor realmente siempre estará en los corazones de todas las personas que conocen la historia del gran cañonero que fue entrenado por este señor estrella del entrenamiento Juan Arias, Juan Arias nació el 6 de mayo de 1938 en Marín, Estado de Yaracuy y fue un hijo de Eustacio Arias que ya para la fecha de octubre del 45 decidieron venirse hacia la capital a probar suerte, Juan Arias desde muy pequeño le llamó la atención, tuvo afición hacia los caballos a pesar de que él quería ser aviador militar y ya en aquel desaparecido Hipódromo Nacional del Paraíso él se montaba en los árboles para poder apreciar el desarrollo de las carreras de caballo y todo esto lo fue llevando ya por primera vez al mundo hípico con la compañía del entrenador Julián Cadore y luego con el entrenador Manuel Suárez realmente ya el amor hacia los caballos nació de Juan Arias desde muy corta edad ya para el año 1955 él ingresa a la escuela de los entrenadores y obviamente inicia su aprendizaje con Manuel Suárez ya después pasó a la cuadra de Juan Pablo Miño y por ahí comenzó esa gran carrera en el hipismo que lo llevó a en algún momento de la historia tener la osadía de pensar en participar en un Kentucky Derby ya que había conocido al propietario Pedro Batista tiempo después que había adquirido unos productos que venían de los Estados Unidos y compró precisamente al ejemplar cañonero y a otro ejemplar que se llamaba Comembe y ya para los mediados de septiembre de 1969 entraron a la cuadra de Juan Arias en aquel tiempo cañonero tenía 16 meses de edad y obviamente estaba un poco falto de osificación y empezó como que dice su etapa para dogmar en una pista pequeña y en ese entonces ya para los años 1970 él empezó su primer trabajo el ejemplar cañonero con un potente 400 metros en 24-3 obviamente eso lo hizo llevar a un debut victorioso en ese año el ejemplar cañonero y por ahí comienza la historia de esa sueño que le dio a Venezuela muchas alegrías un ejemplar que estuvo a punto de conseguir la triple corona de hecho hay una anécdota de Juan Arias que cuando estaba en plena competencia él vio pasar a cañonero iba entre los últimos y él pensó en ese momento y se dijo a sí mismo oye que estamos haciendo aquí bajo los binoculares y vio ese viaje de caballos que iban alante de cañonero pero ya después de haber pasado más de mil metros este él intentó volver a buscar a cañonero entre los últimos y dice Juan Arias que miró hacia los lados de la ambulancia no lo vio y un trabajador cubano le dijo tu caballo viene encabezando el segundo pelotón ya faltando 400 metros de verdad el avance cañonero era impresionante y logrando esa hazaña que realmente aún ya ha pasado tantos años cada vez que escuchamos la narración del clásico Kentucky Derby del Prey the State todavía nos lleva a esa emoción Juan Arias ganó en Norteamérica 27 carreras en menos de un año y bueno a él algo que le impidió muchas cosas fue no haber no haber sabido hablar inglés de hecho Juan Arias dijo en una oportunidad que cañonero no se triple corona porque él no sabía hablar inglés y como él no sabía hablar inglés no pudo tener los medios rápidamente para corregir el problema que tenía cañonero luego tiempo después este señor Juan Arias tiene de hecho un récord que fue batido 28 años después es que el Belmont State el Belmont State de aquella época para cañonero triple coronarse contó con un récord de asistencia que no fue batido no fue batido sino 28 años después y ya estando aquí en la rinconada muchos años después Juan Arias volvió y comenzó a trabajar consiguió buenos caballos como el ejemplar Jorge Prince que tiene el récord horse en los 1100 metros ejemplares como Caronte, Donistas, Casco Dorado, Neymar Junior, Dariana, Mr. Dimitri ejemplares que le dieron mucha alegría a Juan Arias ya aquí muchos años después de la hazaña que hizo con Gustavo Ávila y Cañonero de verdad es triste la partida de este grande del entrenamiento uno de los mayores entrenadores de la historia un hombre muy humilde, un hombre muy trabajador, un hombre que a pesar de las hazañas que ningún entrenador ni siquiera en los tiempos actuales que hay tantos entrenadores en los Estados Unidos ningún entrenador ha podido ni siquiera acercarse a ganar una prueba de la triple corona le damos el último adiós a Juan Arias de verdad admirable y siempre como dije al principio recordaremos esa alegría que nos dio al pueblo hípico venezolano y para terminar este video de homenaje a Juan Arias recordaremos esos dos primeros pasos de la triple corona que trajo Juan Arias para nuestro país con el mejor caballo que ha tenido el tour venezolano el ejemplar Cañonero así que Juan Arias te despedimos y es una tristeza para el hipismo venezolano la partida de este gran entrenador y trabajador venezolano Juan Arias para todo el mundo por siempre Juan Arias y su derby winner con el gran Cañonero segundo dos metros finales domina Ethan Fleet ball enable en el segundo ataca para el tercero unconscious y ahora Cañonero se presenta por fuera cuando entra al derecho ball enable contra Ethan Fleet y Cañonero ataca por fuera con unconscious Cañonero en la mitad de la recta está adelantándose Cañonero está sorprendiendo en el derby del 71 ataca Gene French para el segundo por el centro y ball reason con Ethan Fleet para el tercero domina Cañonero con Gustavo Ávila sorprendiendo al mundo el representante venezolano ganó Cañonero el segundo para Gene French tercero ball reason cuarto Ethan Fleet 100 Eastern Fleet por dentro Cañonero por fuera el caballo Cañonero va en las manos acompañando a Easter Fleet mientras tanto a cinco cuerpos de ellos en el tercero avanza Spouting Hall y también mejora mucho Executioner sigue Easter Fleet dándole pelea Cañonero Cañonero por fuera Easter Fleet por dentro no cede el caballo Easter Fleet mientras tanto viene muy lejos para el tercero Sound Off y para el cuarto Executioner Easter Fleet por dentro Cañonero por fuera 72 los 1200 entran en la recta final y ya Cañonero con el campeón de Venezuela Gustavo Ávila está dando cuenta de Easter Fleet sin embargo Easter Fleet se le resiste y vuelve a la pared por dentro Cañonero por fuera dominando el PRI 26 Cañonero para todo el mundo Venezuela asegurando la segunda prueba de la triple con el gran Gustavo Ávila Cañonero ganó Cañonero Nooooooo Nooo Nooooooo Gracias.